Buenas a todas y a todos. Lo primero es decir que esta presentación la iba a hacer Margarita Felipe, que es la responsable del departamento de cartografía y topografía y el proyecto de los estructurados, pero no ha podido venir por una urgencia laboral de última hora, así que me va a tocar hacerlo. Muy bien, lo que os vamos a contar es un proyecto que está todavía en marcha, en principio finalizará en marzo y está muy avanzado, ahora os lo cuento en la presentación. Pero ¿cuál era el objetivo que tenía el departamento de Arbacete? Pues implantar un circo corporativo, crear una infraestructura de datos espaciales, una herramienta, una tecnología que le permitiera gestionar toda la información con dimensión geográfica que se manejaba en el municipio, que como estamos viendo en ponencias anteriores pues es mucha. Pero además de la parte tecnológica este proyecto añadió una complejidad adicional, al menos en cuanto a trabajos, que era la parte de datos. Había que adaptar, crear y modificar mucha información, muchas capas de información, entre otras la cartografía base, como es el CariGEN. Publicar la información en la IDE, crear diversos geoportales, con una idea inicial de tener un geoportal general que aglutinará las principales capas del ayuntamiento y luego una serie de geoportales temáticos. Disponer además de un API para integrarse, para consulta, extracción y explotación de datos, integrarse con qué? Con otros sistemas informáticos municipales. Dar mucha formación. Es una de las fases que vamos a iniciar ahora en la parte final del proyecto. Empezar a difundirlo, como estamos haciendo hoy. Y bueno, que la solución tecnológica fuera 100% software. La propuesta para solucionar o dar respuesta a estos objetivos, pues implantar una IDE con Fuegesic Online, aplicar la toma de datos en campo con Fuegesic Maps, utilizar el SIP de escritorio para aquellos técnicos que requieren ya de una herramienta avanzada para generación y mantenimiento de cartografía. Además, implantar un portal de datos con CK, que es un software libre para este tipo de aplicaciones. Y luego una serie de integraciones y desarrollos que eran necesarios para la solución a todas las necesidades que tenía la entrada de la base de TK. Como disponer de un ETL que se utiliza, entre otras cosas, para integrarse con los gestores de expedientes, que es el ICOALBA de Segex. Montar un geocoder, integrarse con el padrón, integrar el departamento de patrimonio, urbanismo. Y como veis, todo con GMSIC. La parte de datos. Bueno, la parte de datos tiene dos bloques principales. Uno era el mapa base y el callejero. Que había que crear un callejero conforme a RT, que es el modelo de datos de INSPIRE, como comentaba en la primera ponencia de esta sesión, Josefina. Realmente la capa final que se ha generado es RT más otros campos adicionales que aportan información adicional. Los datos de partida eran la base topográfica humanizada, la base topográfica humana, una red de caminos públicos, una capa de nombres geográficos, PDFs también con información como códigos de manzano sentidos que se han ido volcando a la categoría territorial, una revisión en urbana y rústica para incorporar sentidos de circulación que no estaban, el atributo estado cis, el tipo de vehículo, pensando sobre todo en la utilidad para emergencias. Albacete, lo comento después, tiene una característica, yo nací en Albacete, casualmente, así que este proyecto me hace especial ilusión, pero yo no conocía que Albacete es uno de los municipios más grandes de España. Eso significa que en un término municipal inmenso, y en un término municipal inmenso pues hay todo tipo de urbanizaciones legales, ilegales, pedanías, donde viven personas y que por ejemplo ante una emergencia, pues hay que saber qué tipo de vehículos pueden llegar y por dónde. Todo eso también se ha cartografiado. Se han generado, por ejemplo, hitos kilométricos para caminos, para poder geolocalizar cualquier hecho o cualquier objeto en un camino. Se han revisado los polígonos industriales, se han generado tapas de portales con reservas que no existen todavía de números de policía, pero ya reservadas para cuando sea necesario incorporarlos, etcétera. Mucho trabajo, como saben mis compañeros. Bueno, se han usado GVSID Desktop para la edición, y quiero destacar el uso del control de versiones, que se cambió el toallet, sin el cual no hubiera sido posible hacer en el tiempo que se ha hecho toda la revisión de cartografía, porque han estado trabajando múltiples usuarios editando sobre la misma cartografía. Esto es importante porque además en software libre no vais a encontrar un control de versiones que no sean. Bueno, se hizo también una parte de actualización de datos en campo, como he comentado, sentidos, tipos de vehículos que podían circular por caminos, identificación de calles, número de policía. Usamos GVSID Maps, como estáis hablando con GVSID Online, pues también. Principalmente aquí quería destacar el uso de GVSID Maps para actualizar toda esta información. Ahí tenéis a mi compañero Carles, que hoy no puede estar, pero que estuvo recorriendo también en relación al término municipal de la parte. Y es curioso porque te puedes encontrar, por ejemplo, un monasterio dentro de una propiedad privada, que es agustóricamente. Y bueno, ahí he destacado también una calle Margarita y una hacienda Margarita, porque ya que es la líder del proyecto, pues cuando encontrábamos topónimos que se referían a ella, les hacíamos fotos. Bueno, en la parte de urbanismo se hizo una definición del modelo de datos. Seguimos con datos. Todavía no hemos empezado con la parte de desarrollo. Se generaron capas de clasificación y calificación, extrayendo además atributos de diversas capas y se desarrollaron una serie de plugins en GVSID Desktop para generar chaflanes que eran necesarios por las características de la cartografía. Bueno, se generaron también capas de actuaciones y de reacciones y para eso se utilizó GVSID Desktop y luego se publicaba además a nivel interno en GVSID Online, cuando ya estaba en preproducción la IDE, para que los distintos departamentos, ante determinadas dudas, pues pudieran ya irlas consultando y dándonos solución. Aquí van surgiendo. Ahí tenéis, por ejemplo, la captura del geoportal de urbanismo. Esto está todavía en preproducción, todavía no está público, pero va a ser cuestión de... que os voy después de las fiestas. Bueno, un uso. Alcir ha comentado que hicieron un vuelo de cementerio. Uno de los geoportales temáticos que se ha generado es el de cementerio, en el cual se tenía ya cartografía y se ha revisado de todos los nichos, de toda la información del cementerio y también las rutas, con lo que se ha generado luego un PDF, que está en tamaño gigante a la entrada del cementerio, para que cualquier persona pueda saber cómo llegar a un determinado. Y además se va a generar una pequeña aplicación que vas a tener un código QR de dentro de la entrada del cementerio, que cuando tú busques una determinada persona, pues te va a indicar dónde está y cómo llegar. Eso es algo. Otras capas que se han generado, pues patrimonio, educación, autobuses, acercamientos. Ahí veis la información y los orígenes de todo. Desde cartografía que estaba en SafeFive, cartografía que estaba en PDF dibujada, hojas esther, podéis imaginar, una gran variedad de fuentes de información. Y se han ido generando geoportales temáticos que, como digo, todavía están en reproducción, pero bueno, ya hay algunos como turismo, movilidad, vías deportivas, y ahí tenéis alguna captura más de los geoportales, como capas de información de las que se han ido añadiendo. La idea es que todos los departamentos, al final tenemos un geoportales, de reacción social a los más clásicos. La tecnología. Vamos a la otra parte. Bueno, se ha implantado geoportales, se ha adaptado al estilo del ayuntamiento. Como he comentado, se han generado ya una serie de geoportales que habla de partida. Se está desarrollando un nuevo frontend, es decir, la parte visor, la que estáis enseñando a todos, estamos modernizándola en Jueves y Polen, con lo cual, pues, yo creo que para el año que viene ya vamos a poder migrar a una nueva parte del frontend mucho más y se ha integrado ya esos plugins como los que veis ahí. El ETL lo contaron ayer, no me voy a extender, pero lo hemos usado para hacer otras integraciones que eran requisitos en este proyecto. El SafeFolder, pues, es un pequeño plugin que permite definir plantillas con una configuración de capas determinadas. Esto está pensado, sobre todo, para algún departamento que genera SafeFiles para que lea automáticamente ese SafeFile y genere la capa correspondiente. El geocoder, pues, en tanto, es un geocoder directo e inverso que permite incorporar nuevas fuentes de datos. En principio está leyendo la capa de callejero acorde a el ETL SPI, en pruebas hemos puesto también Google Maps, pero podría incorporar cualquier capa de datos para hacer búsquedas con una capa de puntos de interés, por ejemplo. Y una parte interesante es que indica también el código de Google, que sobre todo para organizaciones ilegales o construcciones que están por ahí perdidas y no hay ninguna manera de referenciarlas, pues, puede ser. ¿A gestor de expedientes? Bueno, Segex es uno de los gestores de expedientes que más está extendiendo ahora mismo en España. Está desarrollado por la Diputación de Albacete, tiene un modelo también colaborativo y, bueno, se usa en toda la provincia de Albacete, pero, por ejemplo, aquí en la provincia de Valencia también lo ha seleccionado la Diputación. Permite generar lo que cualquier gestor de expedientes, es decir, todos los procedimientos administrativos al final acaban pasando por ahí y, en muchos casos, pues, el atributo que se maneja es o bien la referencia catastral o bien una dirección o, en algunos casos, muy extraordinarios, ordenadas. Entonces, lo que se ha hecho es, desde el propio gestor de expedientes han implementado una herramienta que permite añadir de forma visual una de estas tres cosas, la referencia catastral o la dirección, y viendo también de la cartografía que proporciona las coordenadas jurídicas online o bien las coordenadas X. Y es al final porque nosotros lo que hemos desarrollado es el ETL correspondiente que permite hacer el volcado de todos los expedientes y luego marcar cada cuánto tiempo quieres que se actualicen. Que podríamos marcar, eso ya lo decía el ayuntamiento, si quiere que sacara diez minutos o cada día, unas capturas y unos expedientes georeferenciales. Esto es en la parte de pruebas que estamos ahora en testé. Otras tareas que hay en marcha, la integración con el padrón, la implantación de un catálogo de datos abiertos, la integración con Eurocop, que es una aplicación de gestión de la policía local. Esto, por ejemplo, lo están implantando en Eurocop, por lo cual estamos ahí un poco esperando a poder hacer este tipo de integraciones conforme van acabando otros proyectos. La generación de una cédula urbanística, en el estilo de lo que han enseñado los compañeros del CIRA. El acceso a datos restringidos de catastro, no solo a los datos públicos, sino si se hace una petición especial y los servicios del ayuntamiento, claro, pueden hacer ciertos datos que para ciertos departamentos les sería interesante y luego la formación. Lo interesante es que, además de la formación en técnicos municipales, está pensado hacer una formación también dentro del ámbito universitario para que se puedan hacer trabajos finales de grado, trabajos finales de maestría, utilizando los datos de la IDE, del ayuntamiento, y también se quiere divulgar dentro de los colegios profesionales, como puede ser de topografía o de los seminarios. Y... Pues sabéis que la cuchillería es típica, ¿eh? Ya lo acepté. Bueno, gracias a vosotros.